Arrancamos con la información, no pasaron ni 24 horas del asesinato del subdirector operativo de la policía de Zapopan, Carlos Flores Amezcua, y la cafetería donde ocurrieron los hechos ya opera con normalidad, esto a pesar de que no se han dado a conocer los avances en las investigaciones y tampoco hay detenidos por el hecho. Mientras amigos y familiares lloraban por el asesinato de quien fuera el subdirector de la policía de Zapopan, Carlos Amezcua, el establecimiento donde ocurrió el crimen hoy opera con normalidad. Este es el ingreso principal a la cafetería, sí, por este lado fue donde ingresó el subdirector de la policía de Zapopan, Carlos Amezcua. A 24 horas de este homicidio no hay aseguramientos por parte de la Fiscalía del Estado, no hay ninguna autoridad que lo esté vigilando, pero sí, sí, lo que les podemos compartir es que están los trabajadores y es que lo que nos mencionan es que el día de hoy, a pesar del homicidio, va a operar de manera normal esta cafetería. Con trapos, escobas y trapeadores, al menos dos empleados estaban limpiando la cafetería, colocando las mesas y sillas exactamente igual que la mañana en que el comandante fue asesinado. Alrededor del establecimiento y la plaza hay cámaras de videovigilancia que, aunque han mostrado a detalle cómo ocurrió el crimen, parece que poco ha servido. No hay detenidos. Miren, allá arriba está la cámara de videovigilancia que logró capturar el momento de la agresión, la perfecta coordinación de los sujetos armados atacando al subdirector y de este lado les voy a mostrar rápidamente aún los impactos de proyectil de arma de fuego. En la parte superior vemos uno y en la parte inferior vemos otro, pero no son los únicos. Hay alrededor de 15 impactos iguales a estos por todo el establecimiento. Aún así, aún así con todo esto está operando esta cafetería. Los otros locales también operan con normalidad, sobre todo el gimnasio que se encuentra arriba de la cafetería. Hay que tener cuidado y perder miedo y no dejar de venir a hacer ejercicio. Si en todos lados pasa eso, tiene que acostumbarse. El elemento caído fue velado en una funeraria de la colonia Ladrón de Guevara, en Guadalajara, y en la comisaría de la policía de Zapopan le rindieron un homenaje a su trayectoria de 27 años al frente de la corporación. Para Imagen, Kevin Esqueda.